Oiga, pues si le estoy dando los papeles, tampoco se pase de bestia. No, por eso, pero le estoy dando los papeles, está todo en regla. No, vaya, vaya. Amigos, amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos los de Bichurros Show. ¡Avanme a la bestia! Por cierto, plebes, van a estarse preguntando qué ando haciendo con unos policías ahorita, unos policías del estado de Sinaloa, que vienen siendo... ¿Cuál es su nombre, señor policía? Ricardo García Jalaborde, Brian Martínez. ¿Y su nombre, señor oficial? El Ramón. ¡Allá, verga! Y también venimos aquí con mi compa. Mi compa Tachi, gente, ánimo. ¿Qué andamos? Que tiene un canal que se llama... Tachi Vlog, gente. ¡Allá, verga, allá, verga! Pues bueno, estos vatos, pues, tienen algo en común ellos tres. Bueno, conmigo yo no, pero con el Cristian tienen algo en común que no lo conoce el Cristian. Pues no, él no los conoce a ellos. Yo has de cuenta que ayer me puse a checar ahí mensajes de Instagram, de Facebook y todo eso. Y di con ellos tres, le dije, güey, los ocupo para hacer una broma. Más que nada para una venganza del Ramonchi también, que es una idea de este vato. Entonces, plebes, pues lo que vamos a hacer ahorita es que el Cristian, les voy a explicar un poquito de contexto para que entiendan. El Cristian tiene como... ¿Cuántos meses tiene con el carro? ¿Cómo unos seis meses, va? Más o menos. Tiene como unos seis meses, güey. Y has de cuenta que, o sea, no le ha puesto placas al carro. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacerle creer, con la ayuda de aquí de estos dos señorones, que el carro tiene reporte de robo, que anda asaltando, que anda robando. Pues es lo mismo que pendejo. Por decidioso. O sea, por decidioso que no le ha sacado las placas, le va a caer esta bromona épica, plebes. Así que, si quieren ver más sobre este video, pues quédense a ver. Por cierto, quiero agradecer a mi compa de ATD Culiacán, armas y utilería, chalecos, porque nos prestó toda esta utilería. En realidad no son poli, pues son albañiles de ahí. No, mentira. O sea, son personas normales, pues. Pero de cuenta que nuestro compa de ATD nos prestó todo lo que es la utilería y todo eso. No pudimos poner los sellos, porque, pues, el Christian ya los conoce. Si quieren saber más sobre este tipo de utilería, radios, armas, armas de... ¿Cómo se le llaman esas armas, güey? De Airsoft. Sí, utilería, todo eso. Ahí con nuestro compa de ATD. Aquí abajito voy a dejar la dirección del local de ellos. Y, pues, para que vayan y chequen la merch que tienen esos vatos. ¡Rifado! Es aquí en Culiacán, en la plaza Freaky Place. Y, pues, entonces, después de este gran comercial, pues, seguimos con el video. ¡Vámonos! Amigos, pues, ya venimos aquí en camino a la casa del Christian. Ramón, ¿cómo te sientes ahorita? La neta, me siento emocionado, güey. Me siento, pero, nervioso también, porque ya me lo estoy creyendo que vengo ahí. ¡Ja, ja, ja! Estoy muy detenido, güey. Oiga, güey, pero sí le han hecho, o sea, sí tienen más o menos una idea de cómo hacerle, güey. Sí, yo sé, ya he actuado, ya he actuado mucho. Sí, sí, tú vas a ser como el otro ministerial más civilón, pues. Guachas, ¿tú, Ramón, ahorita? No, yo voy a ser el municipal pulero, cabrón. El municipal. ¡El cagapo! ¡No, son de investigación, investigaciones! ¿Y por qué? No tienen ropa de... De la uro. Sí, tienen... ¿Cómo se le llama eso, güey? No, por ser investigación. Ándale, pues, así los vestimos, más o menos. Bueno, pues, chequen nada más el atento que se me cargan aquí estos vatos. Sí, no, bueno. ¡Chulada de vato! No, también, ya vengo con miedo. Oigan, pues, aquí ya venimos a la casa del Cristian, como les digo. Y, pues, esperemos que sí se la coma todita. Yo me voy a bajar y, pues, nos vamos a llegar porque hay cuenta que todos los días nos juntamos en la tardecita para planear videos para Face, para YouTube, para ver qué vamos a hacer. Cosas de esas, pues, entonces, pues, hoy va a ser uno de esos días en donde, pues, vamos a planear videos. Yo le voy a decir que al Ramón ya le dije que se dejara venir. Así que, Ramón, tú te quedas aquí con estos gallos. Claro que sí, mi amor. Y, pues, a darle ahorita, plebes. Vamos a ver cuál es la reacción que pone. Ahorita a ver también dónde escondo la cámara porque, porque, pues, está cabrón ahí en la casa del Cristian. No hay dónde ponerla, pues. A ver cómo lo hacemos ahorita, pero esta broma tiene que salir chingona, plebes. Y, pues, esperemos que salga lo mejor que se pueda. Estos vatos hagan el mejor papel que se pueda. A mí ahorita me dejan porque ya llegamos aquí en la casa del Cristian. Y, pues, ahora sí, plebes, comencemos con esta broma porque se tiene que poner chingón. Chingón, chingón, chingón. ¿No estás pasada, verga, gente? Ánimo. Épico. A huevo, a huevo. ¿Eh, qué? Épica. Ay, a ver. No, si ya se saben, el pedazo de vatos. Aquí estamos ya, aquí estamos ya. Le ves. Le deseo mucha suerte. Lo mejor del mundo. Tiene que salir. Va a estar pasada, verga, gente. Vamos a sacar de sus casillas, ha chistito. Este güey no sufre el corazón de la diabetes o algo. Ella ya está más cortito, usted, verga, chingón. Es, güey, es que no hay dónde poner. La neta, chéquense bien, no hay dónde poner. Al menos que lo ponga en el árbol. Mira, si la pongo en el árbol, se va a notar. Bueno, ahorita, verdad, ¿de chingón la pongo? Deciste que se miren bien todos. Si no, pues, yo la traigo y más pelada, ¿no? Sí, mon. Ah, pues. Voy a tocar. Vámonos. Ey, ahorita regresan como unos diez minutos más o menos. Ya está. Arre, pues. En ese momento, antes de tocar la puerta. ¿Cómo se miren? A menos que la ponga por aquí así. Aquí así. A ver. Es que está bien medio rechigado. A menos que... Bueno, ahorita va a ver. A ver. Aquí, ¿cómo se mira, plebes? Así apenas. Aquí. Vamos a darle. Vamos. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? ¿El número o qué? Pues no se me chingó el carro, güey. Oye. Este... ¿Qué le pasó, güey? ¿A qué? No te raro, no te raro. Oye, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a hacer ahorita con... Ahorita que llega el Ramón siempre para olvidar el rey? ¿Le dijiste? Pues sí le dije, pero pues... A ver, a ver si quiere también, güey. ¿Cómo por ahorita que llegue para planteárselo, pues, y ver si se va a calar o qué ojo? Sí, porque pues también... No es que no sé si quiera, güey. Porque imagínate, nos vamos a tener que vestir de mujer a la verga, güey. No, pero sí se jala, güey. Sí se jala. Se jala y le va a estar entronado, güey. Es, güey, ya está bien curtido ese güey a la verga, güey. ¿Y qué si no vamos a mojarla siempre para allá, para Michoacán? No, sí estaría bien, güey. Estaría bien. De hecho, estaba platicando la chula y me dijo que sí mojo. Pues es que ahí se aprovecha y se saca contenido para el canal de ella también, pues. Lo que me había dicho la chula es que hay que ir para México, güey. Pero con lo que acaba de pasar, güey. Está bien pensada, güey. Sí, sí, sí. Un chingo de raza, la verga. Sí, güey. ¿No oíste video? Pues no. Nomás miro un documental, pero no documental. Si no hay un video sobre eso, pues, o sea, no. Ahí me salió un video, cuidado, güey. Donde sale, güey, clarito que se... Que se cayó esa madre, güey. Y le cayó a... A cada roquivo que iban por abajo, le cayó el sillón, güey. Hubo... Hubo no sé qué truco de erigido, sí, güey, güey, en este que estaba viendo y... Y está bien caliente, mamá. Verga, güey. Así que esté el día, güey. Y así podemos grabar sin parar a la vez, güey. Pues ya lo malo de la... Se poniendo airecito, güey. Porque ya entrando el tiempo de calor, güey. Este que se va a poner... Se va a poner feliz. ¿Qué, güey? Pues mira, güey. Según hasta junio... Junio, julio es de la... No, de la lluvia. Sí, güey. O sea, ahí para ir a la lluvia, está haciendo calor. No, 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 no. Quieres. ¿Hacemos video para YouTube? Sí, güey. Ahí andamos echándole su casa. La cara del cristiano, güey. ¿Andas tú, bro, güey? Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Qué pasa hoy o qué? No, no, no. No, 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 está en un carro que tiene reporte de robo. No, es una porción. Puedes checambre la... La... ...ne de... ...el caro, por favor. Venga y por que no hay reporte de robo. Puedes checambre, por favor. ¿Están robando carros? M, E, X ¿Tienes el carro? ¿Tienes el carro? ¿El mío? ¿Tienes el papel y todo en regla? Sí, todo en regla ¿Puedo mostrarlo por favor? Sí, amor ¿Tienes el reporte de que te robo el carro este o...? Tienes el reporte de robo, oiga ¿Se puede apurar, oiga, por favor? Por favor No, 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 no. ¿Estás bien? Es raro que ya tengas un ratito en el carro y nunca hubieras tenido problemas por eso ¿Estás notando de reportar hace ratito? ¿Estás ahí? ¿Te pueden poner para allá por favor? ¿Los dos? ¿Qué pedo? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Ya me checaste la fe? ¿Estás ahí? Sí, acabo de checar eso y sí cuenta con reporte de robo ¿Cuánto tiene que comprar el carro? Ya tengo como... Casi un año ¿Un año? ¿Si lo compró lo traes sin plata? Lo que pasa es que al principio le voy a sacar el permiso y me ha estado echando la mano, pues. Pero no, ¿cómo que permiso? Si tiene un año con el carro no puede tener... Supuestamente usted está diciendo que tiene un año con el carro, lo trae sin placas. ¿Cómo lo traes sin placas? Es que si le saqué... Le estoy preguntando a él. Le estoy preguntando a él. ¿Es suyo el carro o es de...? No, es mío. ¿Entonces? Es mío, pero... Lo que pasa es que si le saqué las placas, pero como aquí no traen para ponérselas, pues. Se me hacía gancho como hacerle hoyo la defensa. Tiene reporte de robo el carro. Yo no sé si usted lo compró y el carro tenía reporte de robo y no lo checó. No sé qué pasó, pero el carro tiene reporte de robo, por favor. Ahí está. Se me hacía gancho como hacerle hoyo la defensa. Lo van a emposar. Lo van a emposar. Lo van a emposar. No coinciden los números de los papeles con los de él. Lo coinciden los que no estás oyendo que está volado a la base. En la base me están diciendo que el carro tiene robo. ¿No escuchaste? Y al sacar los papeles, ¿por qué le dicen que está todo en regla o no? Yo no sé cómo le dicen, pero el carro tiene reporte de robo. ¿A quién se lo compraste, güey? El carro tiene reporte de robo. Pues háblale, háblale en Chile. No tengo el número, ya cambia el teléfono. Base, base. Necesito, por favor, que me mandes a una unidad para trasladar el carro. Es un postbag en vento, por favor. Pues háblale, háblale. Muchas gracias. Puedo ocupar una unidad también para trasladar al que dice que es dueño del carro, por favor. Va a pasar a ser detenido porque el carro tiene reporte de robo. Si tú eres el dueño, tú eres el responsable de violar el carro. No, pero ¿cómo me va a llamar? Usted debió haber checado cuando compró el carro, que todos los papeles tuvieron reglas junto con el número de serie. ¿Lo checó? No, pues la gente yo no le sé mucho de esa maña, pero aquí están los papeles, están las facturas. Pues eso, tiene los papeles, pero el carro tiene reporte de robo. Eso lo debiste haber checado. ¿Y se lo van a llevar o qué? A ver, pues vamos a pasar a pasar a ser detenido usted. ¿Está loco? ¿Cómo me va a llevar? ¿Está loco? ¿Ah, qué piensas que fue usted? No, pues no. Yo sé que... Se está riendo, está diciendo que está loco. No, por eso. Pero yo sé que a lo mejor ustedes están haciendo su jale, su trabajo, pero... Yo no tengo esa maña, gracias a Dios. Yo me dedico... Yo no estoy diciendo que usted se robó el carro. Estoy diciendo que el carro lo compró y estaba robado. El que tiene reporte de robo del carro. ¿Sí me explico? Y si usted es el dueño del carro, usted es el responsable. Va a pasar a ser detenido en la unidad. Y el carro nos vamos a llevar. El carro va a ser arrastrado también. Se va a llevar el carro. El carro se lo regalé a mi esposa. Como para que así nomás las peladas lleguen y digan que tiene reporte de robo. Tiene reporte de robo. ¿Quién sabe quién habrá hecho esa mamá de reporte de robo? Pero no, no. Es una vista por robo, por favor. Por favor. Pues ve, güey. Ve, ve. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ay, pues... Verga, de todas maneras te van a llevar, güey. Por favor, que se le confunda que no diga. Por favor. ¿Por qué? Por eso, no le estoy explicando. Oiga, ya te estoy explicando lo que está pasando. Sí, por eso. Pero le estoy dando los papeles. No, oiga, no. No, yo no voy a dejar que me lleven y tampoco voy a dejar que se lleven el carro. Eso. Ayuda, güey. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por eso, por eso. Yo te estoy explicando lo que está pasando con el carro. Ya te estoy explicando es buena onda. A mí no tienes que explicarme nada. No te lo llaves. No te lo llaves. No te lo llaves. Pero por qué se la voy a dar. Por favor. Ya te explico, el carro tiene reporte de robo. No, pa. Ay, si yo hablo y su carro tiene reporte de robo, también van a llegar y van a cagar el palo así nomás. A mí no me explique nada. El Ministerio Público le va a explicar todo eso. A mí no tienes que nada que explicarme. No me tiene que explicarme nada. No me llaves, por favor. Por favor. No se lo voy a dar. No se lo voy a dar. No me llaves. me estoy defendiendo, suéltame suéltame me estás poniendo un cuchillo no compa, como estoy defendiendo yo soy pecado del parro ve 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 verga yo soy wey no mames no wey porque podemos hacer vamos y checamos esa madre oiga pues si le estoy dando los papeles tampoco se pase de vez no por eso pero le estoy dando los papeles están todos ricas se van a meter en un pedo porque están haciendo algo que no se lo llevan a ver quiero que pinche gorro loco quítate el gorro estamos explicando las pinches cosas te estoy explicando en buena onda te estoy diciendo que el carro tiene reporte de robo te vas a ir al ministerio público te van a explicar todo lo que tienes que hacer puedes agarrar a un abogado y ahí el abogado te va a ayudar es amigo de él para que le hable a la esposa de él no 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 güey accedió a la broma sabes hija hijo por qué de estas dudas que también vamos a dejar su Instagram aquí abajo y su Face y todo eso y pues sin más que decirle, plebes mira la mano, ahí estamos mira la mano, diablo hasta el gorro me quito que culpa tenía el gorro, wey nos vemos en un próximo video vámonos estamos desde abajo, puesto para el trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad, que nos falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad mucho crítico